Entrelazar El pasado 11 y 12 de septiembre se llevó a cabo el tercer Entrelazar, Encuentro de la Sellista de Prácticas de Bienestar Emocional. Nos dimos cuenta que de manera muy natural, muy espontánea, muy orgánica, los maestros, los tutores, alumnos, directores y demás miembros de nuestra comunidad ya estaban realizando varias prácticas sin darse cuenta y sin ponerse de acuerdo que tenían que ver con la promoción, el retrato, la propagación del bienestar emocional. Creo que la mejor manera de ejecutar lo aprendido para tener una buena calidad de vida sería el mantener los descansos. Yo creo que siendo más consciente de lo que necesito. Yo opino que el bienestar emocional es sumamente importante porque esto es lo que te hace funcional. Si nosotros no tenemos bienestar emocional, no podemos avanzar en otras cosas y no podemos dar a lo mejor el 100% de nosotros. Yo me expreso con la música, con la fotografía, con el cine y con el dibujo. Pues a mí me gusta cantar, bailar, actuar, me gusta escribir, escribo poesía, estoy en el coro de la universidad. Me encantaría que pudieran entrar a este tipo de actividades, a los talleres que nos ofrecen. Los queremos invitar ahora para que puedan participar en el entrelazar del próximo año que muy probablemente tendrá las fechas designadas en septiembre, octubre y que se animen a participar con alguna práctica que ustedes consideren que tiene que ver con retratar el bienestar emocional. ¡Gracias!